Indecuf te invita a ser testigo de la primer copa de voleibol Puro Cachanilla en la categoría abierta a realizarse este sábado 9 a las 10 de la mañana y el domingo 10 de junio a las 9 de la mañana en las instalaciones del CRM y el gimnasio de Mexicali. En el torneo participarán 16 equipos provenientes de Ensenada, Tijuana, Tecate y el anfitrión de Mexicali representados por los equipos del CREA, Guasones, Warriors, Escuela Olímpica, Gansos del Desierto, Pecerritas, Spikers, Club UABC, Rookies, Academia, entre otros, así como los dos equipos del Estado de Sonora. Todos ellos darán su mejor esfuerzo para llevarse el premio de $8,000, $5,000 y $3,000 en efectivo a los primeros tres lugares en ambas ramas. ¡Llega temprano y apoya a tu equipo favorito! ¡Suscríbete al canal!